y listos para mañana estamos preparándonos ya para que tengamos una en vivo una noche de adoración el día de mañana los invitamos para que nos visiten buenas noches buenas noches a todos para todos ustedes quienes están viendo este video queremos darles extenderles la invitación para el día de mañana mañana vamos a estar aquí en vivo con el hermano carlos batz timoteo y mardo y su equipo para transmitir esto en vivo vamos a tener una noche de adoración adorando en casa el día de mañana vamos a estar regalando este unas playeras hecho por el hermano carlos vamos a estar este regalando recargas telefónicas para todos aquellos que están fuera del país fuera de eeuu por lo que todos la forma como van a vamos a hacer para participar es compartiendo el en vivo que vamos a estar haciendo al compartir tú automáticamente entras en el sorteo de de ganar de ganar algo el día de mañana vamos a estar trabajando con esto así que participa compartiendo el en vivo una vez que tú compartes automáticamente estás entrando en el sorteo este al final del de la actividad vamos a estar sacando los números o los nombres de todas las personas quienes compartieron para que puedan este entrar dentro de los ganadores así que este queremos que participes pues para que puedas ganar algo y si estás fuera del país fuera de eeuu pues te estaré te estaremos enviando recargas telefónicas hay muchas formas para que tú puedas participar así que no te quedas atrás siempre vas a salir ganando costa rica guatemala méxico todos aquellos que nos puedan ver el día de mañana les invitamos para que participen solamente tiene que compartir el link es todo lo que tiene que hacer gracias yo les bendiga gracias